Ante los anuncios del subsecretario Galilea, yo quiero ser muy claro. Los parques nacionales ni se privatizan ni se concesionan. Los parques nacionales tienen que estar bajo la custodia del Estado de Chile y de las instituciones públicas. Es la única manera de asegurar de que la gente tenga libre acceso y de que efectivamente los parques se preserven para el interés nacional y no de privado. Creo que aquí hay una equivocación. Puedo entender que las carreteras, puedo entender que algunos servicios básicos puedan ser privatizados para hacer más inversiones de infraestructura y que permitan que la gente tenga efectivamente estos servicios. No obstante, no lo puedo entender cuando se trata de preservar nuestra riqueza natural que de hecho nos distingue de otros países del mundo. Esto es inaceptable.